¡Suscríbete al canal! ¡Ah, me encanta! La historia de estos presos que se escapan de Alcatraz. Te iba a decir esto. Sí, claro. Pero en este caso vamos a contar una historia de una carta que aparece muchos años después diciendo que estos tres personajes estaban vivos cuando los habían dado por muertos. Y ahora le contamos. A ver. De Rock, como se conoce a la cárcel, la impenetrable. 36 prisioneros intentaron escapar de esa isla. Todos fueron capturados, fusilados o tragados por el mar. Todo esto cambió un día de junio del año 1962 cuando habíamos máscaras. Sí. Cuando un grupo de tres hombres se sumergió en la bahía de San Francisco con la esperanza de encontrar la libertad, durante años se había desconocido la suerte. La mayoría había especulado que los prisioneros se habían ahogado en las tumultuosas aguas. Pero, ahí vemos la nota que apareció ahora, 51 años después de este hecho, el descubrimiento de una misteriosa carta obliga al FBI a reevaluar sus presunciones sobre los atrevidos artistas del escape de Alcatraz. Hace poco, en el año 2013, el Departamento de Policía de San Francisco recibe un mensaje impactante y dice... Me río mientras veo las imágenes, no me recuerda a la película. Qué tremenda, tremenda. La nota que recibe el Departamento de Policía de San Francisco dice... En los años 60, los funcionarios consideraron que los hombres desaparecidos casi con certeza se habían ahogado en la oscura bahía, pero nada estaba en lo cierto. Bueno, pero esto se puede confirmar porque la puedo haber escrito yo, ahí está. Bueno, bueno, por supuesto. Bueno, los cuerpos nunca se encontraron. Nunca se encontraron. En el año 63 se cierra la cárcel. Iban solamente los criminales más despreciables, iban a ese lugar. Bueno, ¿cómo salieron estos hombres de la prisión? Hay algunos factores a tener en cuenta. En primer lugar, los cuatro hombres se encontraban, porque eran cuatro al principio, nada más que uno, por su tamaño físico, no pudo pasar por un pasillo. Entonces se volvió y se quedó. Tres se escaparon. Intentos de fuga, un montón. ¿Por dónde se escaparon? Bueno, se escaparon por... Rompían. Fueron, en la película lo muestra. Sí, 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 sí. Fueron escarbando los ladrillos. Muy meticulosamente y muy despacio. Un trabajo de hormiga. Sí, realmente. Bueno, y después hicieron esas máscaras para que cuando el guardia pasara revista, los viera supuestamente acostados y durmiendo. Que no eran ellos, eran estos tipos de maniquí que habían inventado. La cuestión es que en marzo del 2018, ya no estamos bien cerquita, el último guardia en Saldís de Alcatraz arrojó un poco más de luz a la situación de Tescap y dijo, creo que se ahogaron, de verdad lo creo, dijo en una entrevista. En su opinión, los hombres no podrían haber llegado a un lugar seguro, pero hasta el día de hoy todavía no hay evidencia concluyente sobre el destino de Franklin Morris, John Anglin y Clarence Anglin, los hermanos. Además, no está claro si la policía alguna vez pudo ponerse en contacto con el autor de la carta del año 2013. Sin embargo, si los hombres todavía estuvieran ahí afuera, serían bastante mayores. Por ejemplo, John Anglin tendría 86 años, mientras que Clarence, su hermano 87, y Frank Morris estaría celebrando su cumpleaños número 90. Claro, evidentemente no debe haber ningún escrito posterior a esta carta, como para hacer una comparación de letras, que un experto calígrafo podría... Pero bueno, ya por lo menos tiró la duda, ¿no? Por lo menos... Claro, al no haber encontrado nunca los cuerpos, bueno, la posibilidad de que hayan podido cruzar la bahía a nado, ellos hicieron una balsa con ropa que se iban robando, hicieron una pequeña balsa y madera que se iban robando de los talleres de carpintería, de todos los lugares donde trabajaban ellos, hicieron una balsa, que ahí está, esa que encuentra ahí la policía. Claro, porque la balsa se encuentra. La balsa la encuentran y en la costa. Entonces, digo, es de suponer que podrían haberse ido flotando junto con esa balsa, haber llegado a la costa y haber rehecho su vida, ¿no? Tremenda historia. Pero está hermoso porque... Transformada en película que es maravillosa en aquel momento. No, no. ¿Vos te acordás, la primera la viste? Sí, sí. Con Clint Eastwood. Sí, sí, sí. Cuando era joven, Clint Eastwood. Peliculón. Tremenda. Peliculón. Así que bueno. Y ahora está de un lugar turístico, ¿no? Claro, ahora es un lugar turístico. Que lo mantienen muy... Bueno, las imágenes que veíamos son actuales, así que se puede ver que está todo muy bien conservado y que por supuesto las historias que se cuentan dentro de esta mega cárcel, o al menos fue una de las cárceles más impactantes en su momento por la ubicación geográfica y todo lo que demandaba, ahora es un lugar turístico. Iban los Gutiérrez nomás ahí. ¿Cómo? Iban los Gutiérrez nomás ahí. Todos bravos. Pero dicen que hubo un Gutiérrez que escapó. Nos vemos, Mariano. Hasta luego. Chau.